¿Qué tal? Aquí estamos con el reporter, toda la información del automovilismo viernes, un viernes pasado por agua, toda la actividad suspendida en el orden zonal. Arrancamos, a ver, el certamen argentino de motociclismo, el CAM en óvalos de tierra, suspendido. Las categorías que iban a competir en Venado Tuerto, en el Kenny Solian, el Racing Car, Zona Sur, Kartin, suspendida por el mal tiempo. Categorías agrupadas, federadas, se iba a correr en Marcos Juárez, nosotros íbamos a estar allí este fin de semana, suspendida por el mal tiempo, pasa la carrera para el próximo fin de semana. El Realizantafesino, en Villa Eloisa, suspendida por lluvia, pasa para el próximo fin de semana. No va a haber nada en el orden zonal por la lluvia. A nivel nacional, el Turismo Carretera 3 litros ya está entrenando y clasificando en el circuito de La Pedrera, en San Luis, en Villa Mercedes. Se inaugura el trazado, lo va a televisar hoy, DeporTV, por nuestra pantalla, la clasificación. Durante el domingo, la carrera viene televisada por Canal 7, la televisión pública, a partir de la hora 11, este fin de semana. En tanto, el TC2000 estará compitiendo en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, la carrera viene televisada por TIC. El WTCC estará corriendo en Hungría, en Budapest, allí la carrera vendrá televisada por Fox 3, corren dos argentinos, Esteban Guerrieri y el Bebo Chirolami. La Fórmula E corre el gran premio de Mónaco, los autos de motores eléctricos, Televisa, la empresa Fox 3 también lo va a poder ver en nuestra pantalla. La Fórmula 1 corre el gran premio de España en el trazado de Barcelona, ya hoy hubo entrenamientos, mañana va la clasificación y el domingo la competencia Televisa, Fox 3 para nuestra pantalla. O sea que el fin de semana viene con todo para el mundo del automovilismo deportivo, para que ustedes lo puedan ver a través de la tele. Así que se pegan a la tele y ven todas las competencias habidas y por haber en distintos espectáculos. Bueno, nos vamos con lo que pasó en el Hipódromo Independencia. El último martes tenemos algunas fotos para acompañar. Se hizo la presentación del Super TC2000, que va a correr el próximo fin de semana en el Autódromo Rosario. Nosotros no vamos a poder estar presentes. Cuando quieras, Elena, ponemos la fotografía. Ahí está. Muy bien. Esto se hizo en el Hipódromo Independencia. Allí ustedes veían a un Toyota del Super TC2000, a los Shockey. Este es un auto de colección de la época de Juan Manuel Fangio, cuando competía con las Mercedes con la flecha de plata. Es una réplica que llevaron al circuito los distintos colegas. Este es un Super TC2000. Matías Rossi, Fabián Patito Gianantuoni, Manuel Mayo, Facundo Arduzzo, los protagonistas, los que estuvieron el martes en conferencia de prensa. Se hizo aquí en la Sociedad del Estado Municipal, en el Hipódromo Independencia. Un muy lindo lugar para una muy linda conferencia de prensa, muy nutrida, donde estuvo Abraham, el presidente del Super TC2000. Los pilotos tomaron contacto con la prensa. Nosotros dialogamos con Fabián Gianantuoni, que fue el último ganador, el piloto de Capitán Bermúdez en el Super TC2000, en la carrera que se había corrido el fin de semana pasado. Y ya estuvo presente, así hicimos una larga nota para la radio, que vamos a poner en los envíos de este fin de semana. La carrera se corre el próximo fin de semana, 20 y 21 en el Autódromo, Juan Manuel Fangio de Rosario. Está todo confirmado, las entradas están a la venta, las entradas anticipadas. La monomarca Fiat va a estar compitiendo. El Super TC2000 vendrá televisado todo esto el fin de semana próximo por TIC. Y nosotros seguramente el viernes te vamos a dar más detalles de la programación del automovilismo del fin de semana. Nosotros nos vamos del reporter, volvemos el viernes con el calendario de carreras. Buen fin de semana, que disfruten del automovilismo que en la pantalla televisiva tenemos de todo y para todos los gustos. No hay actividad zonal, se suspendió por la lluvia. Nos quedamos en casa y miramos la tele. Gracias.